¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Qué suave! Soy el entrenador. ¡Pásate, pásate! La tradición de la escaramuza viene el caballo que fue transportado de Europa a México durante la conquista. De ahí empiezan ya los indígenas a montarlos para anexarlo a las haciendas. Doy las indicaciones, pongo las coreografías, incorporo la disciplina. Vamos a empezar haciendo cruces al galope y después van a hacer otra coreografía al trote, donde van a hacer piruetas sincronizadas y terminadas. ¡Al centro, sube! ¡Contente a ver! ¡Juntos! La escaramuza para mí es la tradición desde con mi papá, que ellos montaban mi abuelito y mis tíos. Mi hermanito chiquito también monta. Primero lo hacían los hombres. La mujer se integra al deporte en el año de 1953. Para empezar es la calzonera, que es un pantalón blanco de algodón. Junto con la bota es una clirorina y nosotros la almidonamos con maicena. Por arriba va el vestido, el regozo junto con el moño. Siendo poniendo nuestro outfit para prepararnos para el show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!